Bueno, buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien. ¡Ay, ya cállense, hombre! Ya sé que no he subido videos hace mucho tiempo, ¿ok? Bueno, en este momento tenemos ya Trigger 2, vamos a echarnos unas partiditas, pero es un tema importante, es un video especial, ¿sí? Porque va a durar un buen ratito, unos 20 minutos, más o menos, porque tenemos un invitado especial que quizás nadie recuerda, ¿sí? O sea, literalmente no me quejo de eso, ¿ok? Porque solamente lo mencioné en mis videos, pero lamentablemente nunca lo traje a mi canal. Y como dije, es 2018, hay que traerlo, porque este tipo es bien chilo, me cae muy bien, lo conozco de hace ya un año y medio, casi dos, ¿sí? Y dije, chale, güey, si no lo traigo me voy a sentir mal. Pero sin ya nada más que agregarle, vamos a presentar a nuestro invitado estelar especial que todo mundo leyó su nombre en el nombre del video. Así que mejo, preséntate, ¿quién eres tú? Hola, hola, mis muchachones y muchachonas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, ¿cómo están? Soy yo, el amigo Tiago. ¿Cómo estás, Doberman? ¿Todo bien? Está bien, bienvenido al canal Tiago. ¡Uh! ¡Guau, guau, guau, hermano! ¡En serio! Saludos para ti y para todos tus suscriptores que... ¡Guau! Yo tampoco me pierdo ninguno de tus videos, y menos cuando está el señor Pollo incluido. Para mí es para reírme un buen rato. Bueno, ahorita, como venía diciendo, me voy a echar unas partiditas mientras hablamos de un tema en especial. O sea, nosotros pues ya estamos un poquito de acuerdo, pero realmente no lo hemos hablado, ¿no? Como saben, gente, se plantean unos puntitos, pero no se conversa hasta que... Para que salga fluidito el video, ¿no? Tú sabes a lo que te atienes, Tiago, ¿ok? Sí, sí. Entonces, antes de comenzar el video de cómo funciona toda esta cosa, vamos a presentarte un poquito sobre ti, o sea, algunas cositas que querramos saber, ¿no? Sí, sí. Sí quiero, no quiero. No, no, está bien, está bien, perfecto. Pregúntame, pregúntame. Ok, te voy a hacer unas preguntitas, ¿no? Unas preguntitas, pero vamos a estar jugando mientras la resuelves, la respondes. Disculpame, paréntesis, extraño jugar de Tiger. Lo extraño realmente, pero después tuvo un problema con la máquina, no pudo jugarlo más. De hecho, no sé qué hago. Vengo a tu canal, vengo a tu canal y veo todos tus videos. Es nostalgia de estar en mi país. Porque yo después que salí de mi país, mi país hermoso, salí de ella, no pude grabarlo después por obvias razones que me mudé, pero ahora siempre veo tu canal y veo The Tiger y de verdad, es genial. Para que veas. Para los que no saben, gente, este méndigo de Tiago se ha estado moviendo mucho últimamente y se ha puesto a viajar. Y pues, el problema de viajar es que o viajas o compras compu y no te puedes dar el lujo de las dos cosas, ¿no? Es así, es así. Es exactamente lo que te sabe en mi vida. Para que veas. Entonces... Esto es normal, es normal. Yo voy a hacer la voz. Digo, deberíamos... ¿Qué decían? ¿Qué decían? Bueno, sigo y protege a tu compañero. ¡Hell yeah! Espera, que tengo un problema con el mouse. Voy a ponerle pause y le voy a poner algo abajo, verás. Algo así como un papel le voy a poner porque se está moviendo... Ah, eso pasa. Sí, se está moviendo bien extraño. En este momento pones musiquita. En este momento vamos a un corte, pero eso es de... Tenemos problemas técnicos. A ver, vamos a ver si ya se puede, ¿ok? Voy a curar al... No, no lo quiere calar. Entonces vamos a tener que... Una revista. Espera. No, no, no. Tengo una idea, tengo una idea. Vamos a ser más didáctico el juego, ¿ok? Como el juego se empieza a mover la cámara sola y creo que deberíamos retomar uno de los muy viejos desafíos que tenía en mi repertorio de desafíos que se llama jugar sin mouse, que fue uno de mis primeros videos, ¿sí? Para eso vamos a agarrar pollos. Sí, vamos a agarrar pollos y ellos lo van a hacer todo mientras nosotros simplemente nos paseamos por ahí. ¡Eh, señor pollo! ¡Eh! Entonces... Muy bien, muy bien, muchacho, Tiago. ¿De dónde eres, brother? ¿Qué puedes contar? ¡Wow! Tienes todo tu departamento equipado con muchas armas. Yo nunca llegué a tener tantas cosas. De hecho, te diré al señor pollo. Tengo todos los paquetes, loco. ¡Ah, mira! Usa, usa, usa el... Yo nunca vi el pollo cojete. Yo nunca lo vi. El pollo aplosionó. Y el pollo que sentinela tampoco lo había visto. Son los pollo cops, literalmente. Entonces... Tengo todos los paquetes de armas, literalmente. O sea, tengo todas. Pero me faltan las armas doradas, que cuestan mil pesos. Las doradas, esas sí cuestan. Sí, oye, espérame, voy a cambiarme esta. Y me voy a llevar un arma que... Que nos... Esta, pues. Me voy a llevar estas. Bueno. Resulta, gente, de que... De que, pues, nos estamos saliendo mucho del de este. Porque, al parecer, el juego tiene problemas y no detecta el mouse. Y cuando yo giro a la izquierda, el mouse se mueve a la derecha. Y no entiendo por qué pasa eso. Así es que, pues, vamos a ignorar eso y vamos a jugar igual, ¿no? Por igual. ¿Vamos a jugar una misión de defensa? Es un reto. Vamos a jugar sin mouse, literalmente. Vamos a estarnos moviendo. Que los pollos nos protejan y Dios nos bendiga, ¿ok? Bueno. Entonces, Tiago, ¿de dónde eres? ¿Qué nos cuentas, brother? Bueno. Tú sabes, esto es algo de media, pero tu público no. Y de verdad, bueno, a partir de este... Primero que nada, te quiero dar las gracias por la invitación a tu canal. Wow. Me sorprende enormemente cómo has crecido en suscriptor. Por ejemplo. Hace una frase muy, muy verdadera que es... La constancia que tú has tenido. Y de verdad, para mí, es un placer tener una persona en México. México hermoso, querido. Wow. A mí me fue así en México. Y me encantó cuando viajé a México. Aunque me sacaron de una discoteca una vez borracho, pero... Pero, wow. Me voy a pensar que yo tomé mucho. Sí, sí, sí. Pero que me tomé unos cuantos tequilas. Yo no sabía que el tequila volvía loco ahora. Pero... Soy de Venezuela. Mucha gente cuando tú le dices a Venezuela... ¡Ay, sí, Venezuela! Y te cuenta y toda la cosa. Sí, salí de Venezuela. Fui a la temporada en los Estados Unidos. Wow. Hermoso también. Y la idea era irme a Canadá. A Canadá. Y lamentándolo mucho, no se dio lo de Canadá todavía. Y ahora estoy riendo en Panamá. Hace ya unos dos años y pico ya. Me he puesto retomando mi canal. En donde hacemos exactamente los gameplays también. Claro. Con lo que se puede. Con lo que se puede. Pero de verdad, YouTube es un mundo extraordinario. Y por supuesto, este es... ...traordinario se conoce. Así que nosotros lo conocimos fue por... Wow. Y ese zombi tan gigante. Dinero, dinero. Se llamaba. Ahorita lo que estoy haciendo es intentando no morir. ¿Y sigue el problema del mouse? Sí. Cuando giro a la izquierda o a la derecha, se regresa al mismo punto. No sé si lo puedes alcanzar a notar ese tirón que da. Te pregunto. Sí. Es que estamos jugando sin mouse. O sea... Y no entiendo. Pero no será la configuración. No, ya le hemos bien la configuración. Y no, no, no se puede. No, no obedece. Ah, es que... ...el mismo juego ya sabe que eres tú. Entonces te lo pones más difícil. De hecho. Sí. Entonces... ...nos has dado algunas cositas sobre ti, ¿no? Como dice Tiago, gente... ...yo y este men... ...este brother... ...nos conocimos... ...así como he conocido muchas personas gracias a YouTube. ¿Sí? Y tanto como él, yo también jugaba de a Trigger. Sí, jugaba porque ya ni lo juego, ¿no? Si lo estoy tocando ahorita... ...es para... ...para la del partner. Entonces, gente... Resulta hace de que... ...haciéndole... ...haciéndole aquí una conversación agradable a mi compañero... ...nos dimos cuenta de que los juegos... ...que queríamos jugar... ...pedían muchos requisitos. O sea... ...se pasaban de la raya, literalmente. Pedían... ...mucha RAM. Sí, muchísima RAM. Pedían muchísimo... ...eh... ...tarjeta gráfica. O sea... ...te quieren... ...quieren que tengas una computadora de la NASA, ¿no? Entonces yo le dije... ...¿qué tal si hablamos... ...sobre... ...si nos planteamos... ...el... ...el hecho de que todos los juegos de ahorita... ...le quieren meter gráficas a los juegos... ...pero realmente son una basura? Sí, eso... ...eso está pasando mucho, fíjate. Yo recuerdo... ...y muchos... ...de... ...tus... ...suscriptores... ...y los míos también... ...que los míos son muy pocos, por supuesto... ...porque tengo muchísimo tiempo que no me activo... ...ya me reactivé... ...y... ...nosotros empezamos... ...bueno, yo empecé también con... ...Survival de Facebook... ...y hice comentarios de ese juego... ...pero ese juego tenía... ...yo tenía máquina para eso... ...y la máquina siempre... ...los juegos siempre te pedían un poco más... ...un poco más... ...tanto fue así que el juego se hizo tan popular... ...que ya ahora no lo consigues... ...ni jugándolo con el buscador Mochila... ...ni con Internet Explorer... ...ni con Google Chrome... ...no hay manera de jugarlo... ...y lo siguen exhibiendo... ...sí, ojo... ...porque esto es válido, Doc, también... ...es que si alguien sabe... ...que sí se está jugando... ...que nos lo haga saber... ...te lo haga en la caja de comentarios... ...te deje... ...la respectiva explicación... ...porque... ...nosotros venimos de esa data... ...y ahora todos los juegos... ...ahora que están midiendo... ...son... ...súper juegos... ...con muchísima calidad... ...pero te piden unas máquinas... ...que como tú dices... ...son máquinas de la NASA... ...y creo que no es justo para nadie... ...creo que hay que retomar la vieja data... ...de los juegos... ...eh... ...de hecho... ...sí, el problema... ...como dicen... ...cantidad no significa calidad... ...no... ...esto lo hemos... ...ya hablado... ...con cualquier persona... ...que te hayas puesto a conversar... ...no porque tenga más... ...lo vuelve un mejor juego... ...de hecho... ...en la mañana... ...estaba yo chingándome un cafecito... ...como todas las mañanas... ...y vi un video sobre... ...top de... ...top de... ...de videojuegos... ...que era... ...que fueron lo peor de lo peor... ...o sea... ...literalmente... ...todavía ni salían... ...y ya estaban echados a perder... ...¿se me entiendes? ...microtransacciones... ...DLCs incompletos... ...bugs... ...eh... ...y todos los juegos... ...se miraban increíbles... ...o sea... ...todos los juegos... ...incluso... ...¿cómo les digo? ...eh... ...hay juegos que inclusive... ...inclusive... ...se parecen mucho a Overwatch... ...y ni siquiera se le acercaron... ...o sea... ...o sea... ...juegos que te obligan a comprarlos... ...y están horribles... ...¿sí? ...es correcto... ...sí, es cierto... ...es cierto... ...y... ...y lo peor... ...fíjate... ...ahorita... ...normalmente... ...la gran plataforma... ...cosa que uno... ...eh... ...podría hablar... ...es la gran plataforma... ...Steam... ...que te permite... ...hacer juegos... ...o perdón... ...tener... ...adquirir los juegos... ...pero obviamente... ...tienes que tener un capital monetario... ...muy bueno... ...hay ofertas... ...admito... ...tengo muchos juegos de Steam... ...y... ...mientras más juegos... ...eh... ...salen... ...obviamente los requerimientos... ...del computador son muchísimo mayores... ...entonces... ...por qué no tomar... ...de la vieja data... ...de las personas que... ...pueden... ...tener un equipo que regularmente... ...pueda servir para correr... ...no estoy hablando de una... ...cuatro... ...ocho... ...se época imposible... ...no puede jugar nada ahí... ...bueno yo jugaba... ...Wolfstein... ...pero de la época de... ...de Doom... ...imagínense ustedes... ...tampoco soy un niño de 22 años... ...pero si les digo... ...que... ...exactamente... ...pero... ...pero... ...bueno... ...cuando vayan a mi canal... ...ya se van a dar cuenta... ...y acuérdense... ...suscríbanse también... ...discúlpame... ...tenía que hacer la publicidad... ...este... ...suscríbanse... ...pero... ...suscríbanse... ...pero... ...pero... ...pero si les digo... ...sinceramente... ...que hay que retomar la vieja data... ...y este señor... ...que es dueño de este canal... ...que lo felicito... ...nuevamente... ...que... ...le doy las gracias... ...por este super canal que ha hecho... ...y por la manera como lo has llevado hermano... ...de verdad... ...te invito... ...y que lo hagas en tu canal... ...yo lo voy a hacer en mi... ...y después lo vamos a hacer juntos... ...si... ...tus suscriptores... ...quieren que te hagan el comentario... ...podemos jugar juntos... ...juegos de la vieja data... ...juegos que todo el mundo... ...puede jugar desde su PC... ...que tenga los requerimientos... ...mínimos... ...pero esos son los juegos que yo estoy... ...ahora... ...promoviendo... ...bueno... ...vamos a promover... ...el hecho de que jueguen... ...eh... ...juegos con requerimientos básicos... ...y por ser básicos... ...no quiere decir que sean malos... ...eh... ...sí... ...eh... ...yo le estaba comentando... ...aquí a mi compañero... ...eh... ...que... ...si hay muchos juegos... ...de hecho... ...inclusive juegos viejísimos... ...¿sí?... ...que siguen vivos... ...o sea... ...no me puedo entender... ...cómo siguen vivos... ...o sea... ...como yo decía... ...la competencia... ...de las creaciones ahorita... ...se trata de meter gráficos... ...¿sí?... ...el problema es que... ...meter gráficos... ...hace que la compu... ...que ocupas... ...para jugar esos juegos... ...no la tienes al alcance... ...nunca... ...o sea... ...nunca... ...literalmente... ...nunca... 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 ...muchas personas... ...tenemos computadoras decentes... ...pero no... ...¿cómo se dice?... ...pero no de la NASA... ...o sea... ...literalmente no tenemos las compus necesarias... ...para correr juegos perrones... ...y muchos juegos... ...y muchos juegos son multiplayer... ...lo cual infringe... ...pues... ...una computadora más poderosa... ...¿no?... ...te está pidiendo a gritos... ...que vas a ocupar una compu perrona... ...pero pues no hay gente... ...sí... ...no hay... ...sí... ...perrona quiere decir en México... ...muy buena... ...sí... ...a nosotros le decimos algo así como... ...de pinga... ...ay qué rico... ...muy bueno... ...aquí pinga... ...aquí pinga significa droga... ...así es que estamos bien... ...ah sí... ...ah sí... ...ah qué... ...qué buena pinga aquí en el canal... ...ah... ...ah... ...tú no puedes decir eso... ...tú no puedes decir eso en España... ...qué buena pinga... ...porque... ...eh... ...porque tiene otro... ...otro significado... ...sí lo sé... ...tú no te digo... ...fíjate que cada vez que... ...pero este tipo nunca... ...él no termina nunca de reparar ese... ...ese carro... ...lo sé... ...pero mira... ...voy a intentar girar a la izquierda... ...y mira lo que pasa... ...me regresa al mismo punto... ...mira... ...viste... ...no no... ...pero eso está... ...tiene como... ...sí... ...ahora a la derecha... ...y mira... ...también me regresa al mismo punto... ...o sea no puedo voltear... ...a una quiera... ...me regresa al mismo punto... ...personaje tiene tróticuli... ...no puede mover el cuello... ...está colectivo... ...sí... ...pobre Kyle está... usted es el que manda, lo definirá y en la caja de comentarios, yo siempre lo hago y lo hago en mi canal, colocar o decirles a los suscriptores que dejen su comentario cuál juego y si tienen los links de descarga, por supuesto sería genial. Tú sabes que a mí me pasó un lío con algo y voy a aprovechar tu gran audiencia, es para preguntarle, ¿dónde diablos consigo Slenderman pero el primero? Nunca lo conseguí, no, no, no lo conseguí nunca y es un juego pero súper viejo, pero nunca lo jugué, igual que Fight Night with Freddy, tremendo juego que ahora creo que va por la cuarta entrega y su juego que no he conseguido, si lo consigues pero pagos y obviamente lo que se merece es que la gente lo compre, pero la gente que si lo ha tenido, de hecho yo lo tuve en una oportunidad y por razones obvias cuando me mude lo dejé, pero ahora no lo puedo jugar, entonces no lo tengo, no lo puedo jugar y ni siquiera por lo menos Facebook no lo tiene, cosas así, no sé si tu audiencia me puede ayudar a descubrir ¿dónde están? Porque páginas de juego he descubierto cantidades exorbitantes. Pues sí, de hecho, aquí algunos suscriptores son detectives privados, perdón, se me cayó el pinche juego. ¡Se te cayó! Lo puedes ver, aquí se me cayó, esto me pasó, esto me ha pasado, esto me ha pasado varias veces, ¿ok? No simplemente, o sea, mucha gente no sabe, ¿no? Resulta gente de que hablando del tema ya principal, de lo que veníamos hablando, es que con estas actualizaciones que le metieron a los juegos, esta versión de Unity Coolera crashea, ¿sí? O sea, no importa la computadora chingona que tengas, crashea. Esto me ha costado mucho tiempo editando, ¿sí? Inclusive he hecho videos, intenté grabar la historia de Trigger, intenté hacer mariposa, intenté incluso hacer un footage y no pude, porque me crasheaba el juego, y varias veces, ¿eh? O sea, tengo, por ejemplo, a mi compañero Caswell Grey, que estaba en ese momento y quería grabar yo, y él estaba de prueba, que se estaba, crasheé y crasheé el juego, y no podía, o sea, no me dejaba el juego, literalmente. Porque hay unas pantallas que se crashean bien gacho. Y yo me quedé con cara de, es neta, güey. No, 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 me supongo. Ahora, fíjate, a mí me pasó muchísimo, y yo decliné totalmente, porque Survival fue, como dije, el primer juego, y después yo decliné las ganas de jugar, de verdad, decliné el jugar ese juego, valga la redundancia, porque no me caía realmente, no servía. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Será mi PC? ¿Será? No, es que se ponen a inventar, a estar haciéndole cosas a los juegos, y nosotros como usuarios perdemos la oportunidad de seguir disfrutándolo, porque se acelera la cantidad. Yo ahorita ni siquiera sé qué otros juegos hay en Facebook, no me he metido, pero de verdad estoy muy, muy al pendiente de empezar a jugar juegos de la vieja data. Gente que no conoció, de verdad, hay gente que no conoció juegos como, que te digo, Mario 3, el de NES, entonces, de la plataforma básica de 8 VIP, la gente, ah, sí, lo conoce por referencia, por la franela, porque escuchan en los videos de YouTube, y los ven, pero nunca lo jugaron, nunca lo jugaron, y pienso que es lamentable que la gente no sepa de dónde vienen estos grandes juegos, estos, estas inspiraciones, que la gente dice, bueno, este es mi juego, no, estoy bien inspirado desde hasta, y eso es lo bueno, eso es lo que yo quiero plantear, que hagamos, y es recatarlo los viejos juegos, los viejos o los retro. De hecho, hay canales ahorita que se hicieron bastante famosos, pone comillas, porque están jugando juegos de la vieja escuela, ¿sí? Que ni tan viejos, pero igual, o sea... Sí, pero son buenos, son buenos. Eh, esto de la nostalgia... En Venezuela había un programa... Sí. Sí, en Venezuela había un programa que tenía un esloga que decía, viejo, 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 pero bueno, bueno, bueno. Y así es, y no por los gráficos, y este es un comentario que te robo a ti, porque tú dijiste algo que es muy cierto, no por tener mejores gráficos, es un mejor juego. Entonces, hay muchos, hay muchos juegos que son de... No te pide tanta máquina, bien sea tu PC o, obviamente, en consola, ¿ok? Y son...